3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos introducción teorías universos paralelos la teoría del universo paralelo puede ser difícil de comprender pero en realidad es un concepto increíblemente simple la teoría del universo paralelo básicamente establece que cada vez que tomas una decisión se crean múltiples universos alternativos dentro del multiverso que corresponden a todos los diferentes resultados posibles de tu decisión en otras palabras cuando decides comer carne en lugar de pasta esta noche se crean dos universos separados dentro del multiverso uno en el que comes carne y otro en el que comes pasta podrías encontrarte viviendo en cualquiera de estos universos dependiendo del resultado de tu decisión definición un universo paralelo es una realidad separada hipotética autocontenida que coexiste con la propia el concepto es paralelo a las ideas que se encuentran en los conceptos filosóficos y científicos como las dimensiones paralelas la historia alternativa la realidad alternativa y los universos alternativos en la terminología de la física un universo paralelo es aquel en el que todas las leyes físicas toman valores idénticos a los de nuestro universo la idea se puede resumir parafraseando la navaja de opcam la explicación más simple tiende a ser correcta los defensores sugieren que considerar una hipótesis alternativa puede conducir a respuestas que no se basen en suposiciones no verificables científicos lo llaman multiverso los universos paralelos son un conjunto hipotético de posibles universos que juntos forman todo lo que existe contienen tierras con eventos históricos muy diferentes o incluso otras dimensiones y conceptos como la antimateria de alguna manera los universos paralelos pueden considerarse complementarios de la mecánica cuántica así como hay un número casi infinito de resultados posibles en la teoría cuántica también hay un número infinito de mundos paralelos algunos científicos dicen que es plausible que estemos viviendo en uno ahora aunque mucha gente a menudo usa el universo paralelo para describir cualquier universo fuera del nuestro los físicos prefieren llamarlo multiverso para comprender la teoría del universo paralelo es importante comprender primero porque los científicos creen en un multiverso porque científicos creen en el multiverso la teoría del big bang sugiere que nuestro universo fue creado por una explosión que provocó que todo lo que vemos a nuestro alrededor fuera lanzado a tal velocidad que ha estado viajando desde entonces además hay indicios de que falta materia en el espacio lo que sugiere que podría haber galaxias adicionales que no podemos ver porque están demasiado lejos podrían esas estrellas distantes representar una versión diferente de nuestro propio sistema solar o qué pasaría si hubiera otro evento que no fuera una explosión que creara otra versión de la tierra y los planetas que la rodean ahí es donde entra en juego la teoría del universo paralelo teoría de las cuerdas la teoría más conocida es probablemente la teoría de cuerdas en la que los universos paralelos se describen como granas que sería la abreviatura de membranas en la teoría de cuerdas una brana es cualquiera de una serie de posibles objetos extendidos bidimensionales el término brana se deriva de la palabra membrana porque se cree que muchos de estos objetos son de naturaleza membranosa en física teórica una brana es un objeto que puede tener cualquier número de dimensiones permitidas las branas son más populares por su presencia en la teoría de cuerdas donde es un objeto fundamental junto con la cuerda la teoría de cuerdas tiene nueve dimensiones espaciales por lo que una brana puede tener entre cero y nueve dimensiones las branas se plantearon como parte de la teoría de cuerdas a finales de la década de 1980 algunos físicos han propuesto que nuestro propio universo es de hecho una brana tridimensional en la que estamos atrapados dentro de un espacio mayor de nueve dimensiones para explicar por qué no podemos percibir las dimensiones adicionales teoría de la inflación cósmica ya la hemos explicado ampliamente en los podcast anteriores teoría de muchos mundos de everett una de las ideas más notables en la llamada interpretación de la mecánica cuántica de muchos mundos es postular que todos los resultados posibles pueden ocurrir y que en este universo no puede ocurrir un único resultado esta teoría la explicaremos en detalle en los siguientes podcast queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar